Hola y bienvenidos a una movida más. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Con la salida de Time Spiral vamos a abrir una de las cajas. Vamos a abrir una caja de Time Spiral y para eso tengo aquí la ayuda de mi estimada compañera Sully, que vais a ver sus manos, eso sí, y ahí tenéis lo que es la imagen de la caja. Como curiosidad se puede decir que la imagen de la caja no pertenece a ninguna carta en concreto, sino que es un alternativo del Tarmogoyf. En cada una de estas cajas vienen 36 sobres con 15 cartas cada una. 15 más la ficha. Son 10 cartas comunes, 3 infrecuentes, una rara o mítica y una con el borde antiguo. Como sabéis, allá por octava edición se cambió el borde de las cartas a uno más moderno y aunque ha habido también una remodelación posterior, se parece bastante a la que había entre medias. Entonces vamos a tener las cartas con el borde nuevo, con el actual, vamos, y una de las cartas va a tener el borde antiguo. Así que, bueno, con la compra de la caja también tenemos que decir que viene el Lotus Bloom. Esa carta no se puede encontrar dentro de la colección, no va a estar dentro de la colección, solo, única y exclusivamente, aquellos que compren en la caja tendrán esa carta como carta promocional, que está bastante bien por suspender. Suspender 3, es verdad. Te agrega 3 de mana. Es un artefacto que entra, lo sacrificas y te da 3 de mana. Y bueno, pues vamos a ir abriendo la caja con 36 sobres. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos abrir alguna de las bombas de la colección. Hay cartas bastante interesantes con el borde actual y luego hay una serie de cartas con el borde antiguo, que es la primera vez que salen toda carta. Por ahí tenemos las imágenes de los sobres, los sobres en un color verde precioso. Y tenemos los 3 dibujos que podemos encontrar en los sobres. Entre las cartas que vienen con borde del antiguo, no hay ninguna que haya salido con este borde. Todas son con borde nuevo. Es una remasterización. Sí, amigos, la remasterización ha llegado también a Magic, no solo a los videojuegos. La moda de las remasterizaciones. Y aquí vamos a tener una remasterización de cartas que pueden ser útiles en cualquier formato de Magic. Hay cartas que son buenas para Commander, hay cartas que son buenas para Modern, para Legacy y demás. Entonces vamos a ir viendo las cartas que nos van saliendo, que nos va a ir enseñando. Bueno, aquí tenemos una de las que tiene el borde nuevo, o sea, el borde nuevo, perdón, no, dibujo nuevo. Tenemos algunas que han cambiado el dibujo, que se usan mucho en algún formato y han tenido a bien el delitarnos con un nuevo dibujo. Vamos a ver qué cartas... Uy, mítica, mítica, mítica. Living End, que esa es de las míticas de la colección y el impronunciable. Y la mítica es Living End, que hace referencia a Living Death, ¿vale? Es de estas cartas que salieron ya en el ciclo primero de Time Spiral, que tienen todas suspender, hay una de cada color, y hacen referencia a alguna carta antigua, como puede ser el Balance, el Living Death o alguna otra. El Acestral Rical, me parece que también es el otro. Entonces, bueno, ahí tenemos las dos primeras cartas que nos han salido. Borde nuevo, o borde actual, vamos, Living End, y con el borde antiguo, esa. Por cierto, una de las mejores cosas que nos puede salir es una de estas cartas de borde antiguo en foil. Y en ese caso, algunas de ellas pueden llegar a cotizarse bien. La verdad es que la que nos ha tocado en borde antiguo no es de las grandes bombas, pero tenemos cartas muy interesantes, como el Titán Primaveral, Kikiyiki, Yaumoth o el Cali de Vacío, entre otras. Vamos viendo otras cartas que nos van saliendo, otro sobre, las comunes, aunque ya sabemos que lo interesante es cuando salen las especiales. ¿Qué tenemos ahí? Ah, bueno, estas son las míticas, ¿verdad? O sea, las infrecuentes. Bueno, nos toca como especial... ¡Oh, qué bonita! La Boyuca en formato con borde antiguo, ¿vale? Una carta que, por ejemplo, en Commander se usa muchísimo, muchísimo. La Boyuca Bok y con el borde de tierra antiguo que personalmente a mí me parece precioso. Y luego aquí tenemos a... esta es Gioira, ¿verdad? Gioira de los Gitu, que es otra de las cartas también bastante usadas en Commander. Vamos a por el siguiente sobre. Quedamos ahí con las cartas que han salido borde antiguo y borde nuevo. Nos vamos a abrir los 36 sobres de la caja, a ver qué nos viene y si podemos abrir una de estas grandes bombas. Por cierto, tengo que agradecer que, no sé si os habéis fijado, no estamos en el lugar habitual de grabación y es que estamos en Minas de Moria, la tienda de... entre otras cosas, venden cartas de Magic, cómics, juegos de mesa, el paraíso para ciertas personas como yo. Y nos ha cedido a bien el poder grabar el vídeo aquí y abrir una de sus cajas. ¿Qué tenemos aquí? El Blighted Goodland y el Porfai Nodes. Bueno, pues ahí tenemos... este sobre igual no es tan bueno como... bueno, tan bueno. En los otros, por lo menos ha habido cartas de las que yo, por ejemplo, usaría más de una en Commander. Pero bueno, claro, al final los sobres es lo que tienen. Tienen un poco de azar y hay cartas que son muy buenas y hay otros sobres en los que no salen tan bien. Pero seguro que en la caja no sale algo. Tenemos la primera rara, o sea, infrecuente, perdón, siempre me equivoco. Y vemos a ver qué sale. ¡Oh! Un místico élfico y la ficha. Místico élfico, otra de las cartas muy usadas en Commander, en mazos de elfos, y me imagino que en otros formatos con los elfos también llevará bastante uso. Es una carta bastante buena. De estos los sobres casi da hasta pena romperlos porque el color, a mí por lo menos, me gusta muchísimo. Y los dibujos están muy bien. Es una colección que tiene, además, muchos fragmentados. Vuelven en forma de chapa los fragmentados. Y, de hecho, una de las cartas gordas que nos puede tocar... ¡Oh! Un Abrupt Decay. Cuidado, eh. Que ha salido un Abrupt Decay con el borde antiguo. Esta carta no sé cómo se cotizará, pero la normal ya tiene su cosa y es una carta que es muy útil en varios formatos. En Commander se usa y en... en... en Modernes, donde se usamos. En Modernes. Anteriormente. Anteriormente. Ahora igual ha bajado un poco su uso, pero... Que tengo aquí a mi especialista en otros formatos que ya sabéis, de Commander piloto, de otros necesito un poco de guía. Bueno, ahí vemos un poco lo que va saliendo y... las infrecuentes. Un Dress Return. Está prohibido. ¡Oh! Qué bueno la... El Mystic Santuari. El Mystic Santuari. Muy bonito. Muy bonito también. A mí las tierras antiguas, el borde de las tierras antiguas, me parece chulísimo. Y, claro, cuando sale una tierra de estas, que además no ha tenido edición con ese borde, la verdad es que a mí me gusta bastante. Con la Boyuca, como este Mystic Santuari. Y lo dicho, es una... es una colección que tiene muchísimo fragmentado. Y también... bueno, algunas de las bombas que nos pueden salir en formato que no sea del borde antiguo, pues tenemos TARMO. Han reeditado el TARMO, que la primera vez que salió ya fue en el primer Time Spiral. La Dumnation. También está la Vesuba, la caverna de gemas. Son cartas muy, muy interesantes. Y tenemos ahí un Beto de Dovin. Con el borde antiguo. Muy bonito también. Y esta otra que no la he visto es... Ah, el Tomb Stalker. Muy bien, muy bien. Y tenemos cartas, lo dicho, de muchos formatos. También está, por ejemplo, el Monumento a Chroma. Que es una carta que se usa mucho en Commander. Alguna carta que han cambiado el arte de las que igual no son de las míticas. Por ejemplo, el Logic Knoth. El Simian Spirit... Oh. Un Sam Ray. Un Sam Ray. Un Sam Ray. Un Sam Ray. El Sam. Es Ram. Perdón. El enano este que viene bien para los mazos de equipos. Y... Y... Un Aurgo. Esa carta nunca sobra en nuestra colección. Es muy buena. Pues mira, otro sobre con el que yo, si me hubiera tocado a mí personalmente, habría quedado también contento. Realmente yo creo que la colección está bastante bien. Y... Cartas... Eh... Míticas o raras. Buenas. Comparada con aquellas que dices, esta igual no me gustaría tanto que me tocase. Pues hay un buen porcentaje 50-50. Bueno, una carta que se usaba mucho en Morph. Foil. Tenemos una Foil. Bueno, bueno, bueno. Tenemos el Tribune este. Y Foil. Y... Y una Foil que además es rara. Efectivamente. No está nada mal. Vamos ya... Todavía nos queda bastante caja. Todavía nos queda bastante caja. Todavía nos pueden tocar cartas muy buenas. Como el True Name Nemesis. Carta que solo salió en la edición de Commander de 2013. En el mazo de Giel Eva, si no os recuerdo mal. Eh... Muy usada en Legacy. Y en Commander también. Tenemos algún fragmentado que nos va saliendo por aquí. Y bueno. Tenemos la muñequita esta de... De Voodoo. Y otra carta. Este igual no ha sido tan bonito el sobre. Pero... Lo dicho. Para que... Nos alegremos más cuando nos toque el sobre bueno. Algún sobre malo tiene que caer. Bueno, malo o no tan bueno. También hay que decirlo. Bueno. Tenemos una tierra doble. Y... El... El Diablillo apestoso. Interesante. Carta que en su día me imagino que la seguirán llevando. Pero que en su día la ha utilizado mucho la... La... La Dredge. Perdón. Y se sigue usando. Y con el borde antiguo. Que siempre... Eh... Tiene su encanto el borde antiguo, ¿no? Hay veces que nos puede gustar más el nuevo o el viejo. Pero el viejo tiene... Tiene su aquel. Ponemos ahí un poco las comunes así rapidillo. Y... La que nos interesa. Otra de las tierras dobles. Ramunap Roils. Y tenemos el... Ramunap Roils. Otra... O Roils. Eh... Otra de las cartas... De las tierras con el borde antiguo. Que quedan muy bonitas. Y la... Esto es un ángel. Un ángel de salvación. Un ángel de salvación. Un ángel de salvación. También otra carta... Pues que en un mazo de ángeles. De Commander. Podría tener hueco. Lo dicho. Eh... Es cierto que hay muchas cartas que a lo mejor no parecen muy allá. Pero todas tienen cierta utilidad. En alguno de los formatos. De los diferentes formatos de Magic Eye. Otra cosa es que no sea nuestro formato. O que no nos interese ese formato. Sí que es cierto que hay alguna de las cartas. Y de momento no he visto hoy. Tenemos... Tenemos... Tenemos una foil. Que es una común. Y tenemos... Una de las cartas menos interesantes con el borde antiguo. Que es el Sorcerer Spyglass. La tengo aquí marcada como una de las que... Bueno... No... No es muy allá. Y... Esta otra que es... Ah... El... El cambiaformas este de su vano. Que... Que... Que por lo menos en Commander. Es una carta que también ve su... Sí que es cierto que hay alguna de las cartas que... Que igual parece un poco más inútil. Porque... Tiene muchas reediciones. O que tienen... Un uso bastante restringido. Y ya viene en algún pre construido. Que es justo donde lo podrías meter. Entonces... Tenemos... Eh... Esta es Pluma. Sí. Que salió recientemente en... En... En una colección. Con el borde antiguo. Y... Vamos... Un sobre que... No es que sea malo. Pero tampoco es... De lo mejor que nos podría tocar. Si vamos buscando... Un True Name Nemesis. Pues sí. Todos los sobres son malos. Porque no nos ha salido ninguno todavía. Pero bueno. O Yaomuth. O Kikiyiki. O... Hay varias cartas que son buenas e interesantes. En... 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 La colección. Tenemos... Es... O... Eh... La Elfa... Trenza Sangrienta. Es una carta muy usada... En los mazos de cascada. Y con el borde antiguo. Que es la primera vez que sale con este borde. Bonito, bonito. Luego como es una... Una colección... Que va mucho con... Con... Con el paso del tiempo en Magic. Eh... No tiene unas... Mecánicas... O unas habilidades... Prototípicas... Desde la colección. Como podría ser el Infect de... 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 De mi reina asediado. O... La Resiliencia de Innistrad. Sino que tiene un poco de todo. Como puede ser Suspender. Que ya hemos visto. La Tormenta. El Split Second. Y el Echo. Vale. Tenemos varias. Tenemos un fragmentado más. Y este es... Otro fragmentado. Otro fragmentado. Y otro foil que es común. Bonito los fragmentados. Aunque... Es lo que comentaba antes... Off The Record. No sé si se hace bien enseñando a las nuevas generaciones lo que son los fragmentados. Para aquellos que... Que han jugado alguna vez contra fragmentados ya saben a lo que me refiero. Y el... El poder que tienen y... Y lo difícil que es jugar muchas veces contra un mazo de fragmentados. Y el dolor de cabeza que provoca. Aquí tenemos... Otro fragmentado. Y el... Y un Vandal Blast. Bueno, Vandal Blast tiene su... Su juego. No sé... Si en Modern o así tiene mucho. Pero por lo menos en Commander, que es lo que yo conozco. Como digo, sí que tiene bastante... Bastante juego. De hecho, muchos mazos monorrojos la suelen llevar. Y... Que lleven rojo. Hacemos aquí las tres infrecuentes. Y... Como es blanco veo que... Oh, un Sudden Spoiling que me parece una carta siempre muy interesante. Y... El Token del Elfo de Janowar. Y... El Token del Elfo de Janowar. 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 Que nunca... Pues si acaso no teníamos suficientes Elfos de Janowar, también los tenemos en forma de Token. Lo dicho, el Sudden Spoiling, una carta que por ejemplo en Commander tiene mucho uso porque te ventilas a todas las cartas tochas que pueda tener un contrario. Cuando las haces chocarse contra tus criaturas pequeñitas. Oh, Janowar. Cuidado, lo que pasa es que no es foil, ¿no? Bueno, bueno. No está mal. No está mal. No es foil, que sería lo más bonito, lo más guay. Pero... Janowar. Es una carta súper útil que ha salido recientemente... Esta es de Commander. De 2019, puede ser. Creo que es. Pero bueno, es una carta muy interesante. Muy interesante que ha tocado. Y la otra es... Eh... Esa no la conozco. Id. Bueno, bueno. Esta me pilla un poco. Qué sorpresa. Tenemos ahí, de nuevo, las comunes. Dicho, de comunes también hago una carta que es interesante, eh. Otro fragmentado. Y de... Ostia. Y no sé si os habéis fijado. El Beast Within. La bestia interior. Un cartonazo. Con un dibujo de los chulos, que tiene el... A lo largo de la historia de la carta, me parece uno de los mejores dibujos que tiene. Y con el borde antiguo, que le da un toque especial a la carta. El Will of Fate. ¿Cómo has dicho el Will? El Will of Fate. El Will of Fate también. Ah, vale, vale. Vale, Will of Fate. Aquí lo veis. Bueno, no lo veis ahí porque no está enfocado. El Will of Fate, que es de las que tiene Suspender. Y... Homenaje a la Rueda de la Fortuna. Vale. No al programa de Antena 3, sino a la carta antigua, que está bastante bien. Tenemos Foil, que es el Trigun. Tenemos... Una ficha de Trasgo. Es el borde antiguo. Foil. Pero es una de las... Bueno. Es una de las cartas que, en cierta manera, en Commander, por lo menos, algo de juego tiene. Ezuri, por ejemplo, la lleva. Ezuri... Esto algún día haremos vídeo de Ezuri, como comandante. Y bueno, ahí tenemos uno o sobre. Van quedando cada vez menos, pero espero que alguna de éstas sea de las bombas. Bueno, nos ha tocado ya Mod. Yo creo que ya Mod, que no está nada mal. La llave... Y la Guardiana de Thraven. Esta también tiene... ¿Moder ahora tiene juego esta? No recuerdo. No recuerdas... Vale, porque yo... Esa sí que la he visto bastante... Con bastante movimiento, la Guardiana de Thraven. No sé si seguirá teniendo la misma importancia que antes. Pero bueno. El que tuvo, retuvo. Y por lo menos, es una carta que está bien. Y lo dicho, borde antiguo. La primera vez que se ve con borde antiguo. También vemos de las cartas estas que tienen Split. Bueno, Split. De las que son dobles. Estas son de las que puedes elegir una u otra. No tienen el... Que se pueden usar las dos habilidades a la vez. Pero... No es Foy tampoco, pero es otra de las mejores cartas de la colección. El South Side. Borde antiguo. Con lo que eso significa. Además, el borde negro antiguo. Yo creo que... Es... Boccati di Cardenale. Como se suele decir. A mí el borde azul, por ejemplo. De los antiguos. No es mi preferido. El blanco. Pero el negro, por ejemplo. O el rojo. Me gustan muchísimo. Y tenemos el South Side. Con el borde antiguo. Seguro que por lo menos para fardar está bien. Ya solo por tener el South Side. Tenemos ahí el borde antiguo. Que es un A. Que no lo he visto. Un Master of the Pearl Trident. Bueno, un trident. Un... Un elcillo. Y un Stilpate. Instantáneo. Con Split Second. Negro. Interesante también. Nos va quedando cada vez menos cartas. Pero bueno, ya un South Side nos ha salido. No está mal. Un Yaw Mod. No está mal la caja. Bueno, una factoría de Urza. Una Eternal Witness con el borde antiguo. Preciosidad. Buena carta, además. Y una carta con cambio con... Con el dibujo... La regla. La regla. Es verdad. La gracia del ángel. No tienen que chivar que no... La gracia del ángel con un dibujo nuevo. Con un arte nuevo. Que también está bastante bien el arte nuevo. No recuerdo cuál es el antiguo, pero... Es esta. Muy bien. Vemos de nuevo las comunes. Pasamos rápido porque siempre suelen tener como menos interés. Aunque lo he dicho. Hay alguna que es muy útil en los magos. Que es buena. Bueno, el Lotus Bloom con el dibujo... O sea, con el dibujo no. Con el marco actual. Lo he dicho. Con el marco antiguo solo lo podemos conseguir si compramos la caja. También tenemos la ira de los dioses con el... Langer of Gods. Con el marco antiguo. Y una cartita foil. Una ratilla. La ira de los dioses que también es una carta que... Tiene su uso en algunas barajas. Tenemos las comunes. Estres infrecuentes. Sátil. Y Talran. Que Talran... La verdad es que esta carta es un poco... Es la primera vez que sale con el marco antiguo. Pero sí que es cierto que es una carta que está reeditada... Hasta la saciedad. Entonces... No sé hasta qué punto... Hace ilusión que abriese uno de estos. Hombre, al igual alguno por tenerlo. Pero bueno. Siempre hay cosas... Que nos puedan hacer más ilusión. Tenemos las tres infrecuentes. Y... Una confluencia mística con el borde antiguo. Bueno, bueno. No está nada mal. Una carta que... En Commander, por lo menos, se usa muchísimo. La confluencia mística. Si tienes capacidad de generar mana, vas con instantáneos y conjuros. Y lleva azul. Casi, casi te diría que... Seguro que la lleva. Las tres. Bueno, bueno, bueno. No nos vamos a quejar de este sobre, ¿o qué? Y ya... Un Yaumoth. Un Toubside. Y ahora el Tarmo. Un Tarmo Goif. Y un Etali. Con el marco antiguo. Que también es bastante, bastante bonito. Y un Tarmo. Ya... La cosa cambia, ¿verdad? Empezamos a ver la caja con mejores ojos. La verdad es que siempre, cuando abrimos un Tarmo, ya lo que sea, abrimos con mejores ojos. Si os fijáis, la imagen del Tarmo no es la que hemos enseñado al principio de la caja, porque lo he dicho, es un arte alternativo que no está en las cartas. Ahí tenemos las tres infrecuentes. El John Pyromancer. El John Pyromancer. Una carta que me gusta mucho en los mazos que van con instantáneos. Borde antiguo, chulísimo. Y bueno, otra de las raras de la colección. Vamos a ver. Creo que es nuestro, el... Quedan solo seis sobres. Aunque bueno, ya cosas buenas hemos visto aparecer en la caja. ¿Qué tenemos ahí? Una foil. Oilbox. El Dismember. Que nos habían salido, recordamos, que ha habido un pequeño fallo técnico. Volvemos ahí. Nos había salido esta que no recuerdo cual era ahora. El Trinket Mage. Eso es. Y el otro era el Pacto de la Negación. Que también es cartonazo. Junto con el Reality Acid. En foil. Y vamos ya a lo que... Creo que es el... Sí. Vamos a ver las comunes. Las tres infrecuentes. Y... El Hollow One. El... Mirri. El... 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 El? No. Lo que es de color negro, y... El Hollow One. Con el... 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 Con el formato antiguo. El... Y los tres últimos sobres. Atención, a ver aquí lo que nos puede venir. Si es algunas cosas de las tochas o ya con el tarmo nos podemos dar por satisfechos. Con el tarmo con Jam Mouth. Pero todavía puede salir algo. Por supuesto esto es azar, con lo cual nos puede tocar bombas en casi todos los sobres o en ninguno. Bueno, el colmillo traj. Una foil, que es común por lo que veo. Y bueno, una humana, que hace poco se había reeditado también en un mazo de Commander y que para las cartas, no, los mazos que vienen con fichas y demás, viene bien. No, con fichas. Para los verdes de ataque. La llevaba Gireth. Por eso digo lo de las fichas, que populaba. Tenemos ahí la Sliber Legion. Cartonazo, donde los haya. La Moneygolf Key y otra carta foil. Pero vamos. Cualquier carta se ve opacada por la Sliber Legion, que estaba sin reeditar y ahora mismo estaba teniendo unos precios altísimos. Porque bueno, una carta que se usa y que no está reeditada. Y ahí tenemos, eso sí, con el board de nuevo. Con lo cual tenemos ya cartas varias interesantes. Una Sliber Legion, un Tarmo, un Jammoth, un Zug Scythe, con borde antiguo. Y este es el último sobre. Vamos a ver lo que sale. Otro cambio de forma, el subano. Y no tenemos foil. Bueno, y la Vampiro... La Vampiro está aquí, quita contadores, que siempre está bien para cargarte un Planeswalker de una otra cara. Sacrificándola. Y bueno, aquí vamos a ver un poco las mejores cartas que nos han salido en la caja. Recuerdo, 36 sobres. 15 cartas en cada sobre. El Lotus Bloom, que ya tendríamos dos en esta caja, el que nos ha salido con el borde moderno. Y las del borde antiguo. Y ahí tenemos lo que es el Sliber Legion, el Eternal Witness, el Zou Scythe, una vez within, Jammoth, la Elfa de Tresas Sangrientas también, el Diablillo Pútrido. Creo que es este, ¿no? El Diablillo Pútrido. Sé cuál es la carta, pero a veces confundo el nombre porque hay varios imp en Magic. Una bolluca. Bueno, y ahí vemos. Estas son las míticas. Las míticas que nos han salido, alguna muy, muy buena. Dos de las que tienen suspender. Y el Tarmo, por supuesto conocido por casi todo el mundo. En Modern, por lo menos el que juega Modern lo conoce y bien. Y luego las cartas interesantes del borde antiguo. Tenemos ahí una bolluca, el Abrut de Kai, la Isla, el Diablillo, la Elfa, Tresas Sangrientas. Ya un Moth, la Veste Interior, un Zou Scythe y una Eternal Witness. ¿La más reseñable? Por supuesto, ya un Moth, de los más reseñables junto con Zou Scythe y también una Urborg que teníamos por ahí. Que no es mítica, pero sigue siendo un cartonazo igualmente. Rara Foil. Tenemos una Rara Foil. Y en su lugar tenemos su foto. Y ahí vamos viendo un poco un repaso de las Raras que nos han ido tocando. El Lotus Loom con el borde nuevo. El Sudden Spoiling. Tenemos ahí varias cartas interesantes para nuestros mazos en esta colección que, repito, es bastante interesante porque salen cartas muy buenas. Casi todas, o casi todas, no, todas tienen utilidad en alguno de los formatos. Otra cosa es que sea el formato que nos interesa. Y alguna cosa que no nos ha salido en esta caja, pero que tiene interesante la colección. True Name Nemesis. El primer va el Titán. Kiki Jiki. El Cali de Vacío. También está la Damnation. Monumento a Croma. Vesuba. La Caverna de Gemas. Mucho fragmentado. Aparte del Sliber Legion que hemos conseguido. Sabrin está en esta caja. Y el ciclo de las cartas con Suspender. Que hemos abierto dos. Pero, por supuesto, hay una de cada color. Creo, o yo creo que sí. Que de esas hay justo una de cada color. Así que, bueno, esto es lo que... Es un ejemplo de lo que nos puede tocar en una de las cajas de Time Spiral. Que ya la podemos conseguir. Y montarnos nuestros drafts. Abrirnos nuestros sobres. Y mejorar nuestros mazos con ellas. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por seguirme. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.